La noche del sábado, soltaron las alarmas en más de 10 cárceles de Colombia, donde los reclusos se amotinaron por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus, la pandemia que tiene aterrorizado al mundo. En la mañana de este domingo han circulado versiones de familiares de que en las revueltas, al parecer ya controladas, hubo numerosos muertos y heridos. Una mujer que indagaba por la suerte de su esposo, que según ella estaba herido en un patio de la cárcel a Modelo de Bogotá, aseguró frente al penal desde donde está anoche que ella y otras personas han visto muchos muertos, muchos carros de la Fiscalía y de la SIJIN, que es la investigación criminal de la policía. Al parecer, el temor al coronavirus, que ya deja dos muertos y 231 contagiados en Colombia, fue el detonante de los motines, que sin embargo se producen en simultánea en varias regiones del país. Los amotinamientos ocurrieron en las cárceles Modelo, La Picota y El Buen Pastor de Bogotá, esta última de mujeres, así como en la de máxima seguridad de Cómbita en el departamento de Boyacá, en La Picaleña, en Ibagué y en la de Jamundí, Valle del Cauca, entre otras. El Ministerio de Justicia informó por su parte que esta mañana comenzó un consejo de seguridad para evaluar la situación y los hechos ocurridos en las últimas horas en los centros carcelarios del país.